¡Escúpalo! ¡Me he visto! ¡Escúpalo! ¡Escúpalo, estúpido! ¡Asesín! ¡Lo dejo quitarle la parcela al carabinero! ¡Cúbranse! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Asesín! ¡Venga, conmigo! ¡Tengo mi coche cerca! ¡No hay derecho! ¡Vamos, ¡corra! ¡Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿A qué viene tanto tiro? ¡Corra! ¡No puedo! ¡Pá ver con el corazón también! ¡Pues como no corra, se lo van a trasplantar a mordiscos! ¡Vamos! ¡Aquí está el coche! ¡Si tendré manía persecutoria, que cree que me disparaban a mí! ¡Sí, sí! ¡Está jugando! ¡Ah! ¡Está jugando! ¡Y ahora qué hacemos aquí, deberíamos!